Cuando te vas se duerme Un sueño de amor que nunca muere Cuando no piensas en mí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Las horas no pasan y yo sigo sin saber ¿Hacia dónde ir? Cuando te vas tan lejos Un poco de mí se desvanece Nada es lo mismo sin ti ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No puedo encontrarte Solo puedo esperar que vuelvas a mí Cuando recuerdes que todo ha pasado Y nada te alegre ¿Dónde estás? No puedo encontrarte Solo puedo esperar que vuelvas a mí No puedo encontrar que vuelvas a mí No puedo encontrar que vuelvas a mí Gracias por ver el video